Durante el 2019, el Instituto Geofísico del Perú ha asumido grandes retos en la investigación y en el desarrollo geofísico. Somos los generadores de la información sísmica nacional. Se modernizó el Centro Sismológico Nacional, un servicio del Instituto Geofísico del Perú, que monitorea la actividad sísmica que se produce en nuestro país. Reportamos la ocurrencia de más de 500 sismos ocurridos en el Perú. Estamos siempre alertas en vulcanología los 365 días del año. Con el apoyo del Estado, creamos el CEMBUL, el Centro Vulcanológico Nacional, un servicio que emite reportes y alertas en tiempo real sobre posibles procesos eruptivos en 12 volcanes activos del Perú. Brindamos información acertada y precisa sobre el proceso eruptivo del volcán Uvinas en julio del 2019. Obtuvimos el reconocimiento del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien destacó la labor del Instituto Geofísico del Perú en el monitoreo de volcanes. El Centro Vulcanológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú nos ha permitido tener alertas oportunas ante el actual proceso eruptivo del volcán Uvinas. Gracias al continuo monitoreo de estos volcanes, el Instituto Geofísico del Perú ha elaborado 199 boletines vulcanológicos, que informaron a detalle el nivel de actividad de los mismos que sirvieron de base para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno. Mejoras en el pronóstico del fenómeno El Niño Aportamos significativamente con nuestros pronósticos sobre el fenómeno El Niño a la Comisión del Enfén, contribuyendo a la correcta gestión de este peligro, sobre todo en la región costera norte. Mejoramos el monitoreo de la alta atmósfera. Gestionamos de manera acertada la operatividad de nuestros radares para la mejor comprensión de los procesos físicos que acompañan a las lluvias en la región andina y a comprender los fenómenos de la alta atmósfera que perturban a las comunicaciones. Somos líderes en el ranking de publicaciones científicas en el país. Contamos con más de mil producciones científicas. Realizamos más de 30 conferencias científicas en diferentes regiones del Perú. Publicamos más de 50 artículos científicos en los diferentes medios de comunicación. La gran fiesta de la astronomía. Más de mil personas para festejar el Día de la Astronomía en el campo de Marte. Seguimos innovando en el mundo digital. Fuimos finalistas en la nominación al Premio por Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019 con nuestro aplicativo Sismos Perú. Somos promotores del Sistema de Alerta Temprana de Sismos 2020-2021. Gracias a este sistema podremos anticipar segundos antes del momento que seremos acudidos por las ondas sísmicas una vez que ocurra el sismo. Si se trata de enfrentar el impacto de los peligros que nos depara la naturaleza, creemos en el poder de la ciencia. Creemos en ti, en mí. Creemos en el Instituto Geofísico del Perú. Recuerda que el Instituto Geofísico del Perú es el ente oficial que brinda información científica y técnica útil para la toma de decisiones en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Mientras tanto, nosotros seguiremos haciendo ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Gobierno del Perú. El Perú primero.